este vídeo es una descarada copia a los manjón de dream mi objetivo no es robarle su contenido sino simplemente quería hacer esto con mis amigos y pues waga aceptó así que decidí hacerlo con él aunque nosotros cambiamos las reglas porque obviamente no somos speedrunners dejaré el canal de dream en la descripción y pues ya que esta es una copia only small person to people who watch my videos so actually subscribe so find a like this video can't be subscribed it's free and you can leave a change in my later disfruten el vídeo no creo llegar hasta el dragón ahorita pero en cuanto tengamos una distancia de relativamente grande paramos bueno si mato al dragón gano si tú me matas ganas 3 2 1 y una aldea no mames redia 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 no hay david se fue porque si a ver te mueres hijo de remil otra aldea de mierda no le fue jajaja 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 ya me morí ahora donde voy huevon buscame buscame no sube la mierda jajaja 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 Mierda, otro puto zombie Golem Muere mierda, golem de mierda, culiado de mierda David en el Tawag no puede contra mi solo No, yo tengo Esta madre, todos me están diciendo Voy, yo tengo una duda, yo no tengo dudas Golem de mierda Ojalá y lo voy a matar Ahorita que llegue el hijo de remei No mames Tú tranquilo que muerto, ya está No, 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 mejor Déjame mi equipo ahorita rápido Vas a quedar en el mismo lugar En el mismo lugar donde estás ahorita Sigo aquí, de hecho La de piedra Uy, el guá consiguió piedra Voy por ti, Angelo Vas a quedar tieso Define venir por mí, porque yo Estoy listo para recibirte cuando quieras Una mina, Angelo No me digas Una mina abandonada Me encontré una minita, amigo Una minita Una mina Ocupo un charco de lava ¿Habrá por acá? ¿Para qué chuchas quieres un charco de lava de mierda? Para el nether No mames, ya estás listo para ir al nether No mames, ya No chingues No chingues Qué hueva Espérate No, si tiene No No Andate No, Angelo ¿Qué? Me voy a morir Me morí, mierda En lo que Walt recupera sus cosas Que no creo que las recupere Eres una rata Mis cosas, güey Ya lo tenía bien avanzado Ya tenía todo Hay un charco de lava Pásalo Wack perdió el primer segundo Apenas entró al servidor y había perdido Ahí está el logro Váyanse a la mierda No Chivo, ¿dónde estoy? Ya me perdí Me voy a picar para arriba Me da igual Bueno, ya tengo una casita Según yo Hola, cerdos ¿Qué vole? Usted no recibe ni siquiera luz del sol A su vida Mira esto Pobres puercos Están encerrados Por acá hay una mina ¿Ya vienes por mí? Yo sin mirar las coordenadas Ya sé dónde estás Espérate, aquí no era ¿Dónde estás? Volveré a la aldea Está muy cerca De las aldeas No entiendo Cómo no me encontraste La aldea del inicio Al lado del spawn ¿Eh? ¿Este de aquí? No, la que está al lado del spawn ¿A poco sí? Sí ¿Y por qué no me has visto? ¿Quién sabes? Ya te vi, hijo de remil puta ¿Habrá pasó esto de cazador a cazado? ¡Híjole! ¡No! ¡Bien perdido! Ya no juego la mía ¡No! Ya no juego Tenés que no he bajado nada ¿No? ¡Hala mierda! Te propongo un trato, agarras todos estos bloques y haces una torre, y te doy la cubeta de agua, si haces un water drop de la altura máxima a la que llegue en los bloques Voy, voy, dámelo, dámelo Esto se ve chido, todavía no has pasado la piedra, ¿no? Bájele, 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 joven, bájele Si sobrevives, agarras tus cosas y yo me echo a correr Ay, mi malo, ay, mi madre, el bicho Si no sobrevives, yo agarro las cosas y ya, ahí termino, gana Ya, adiós Qué hueva Lo quiero hacer yo, lo quiero hacer yo, lo quiero hacer yo Ay, güey, ya me dio vértigo De hecho ya gané No, tú no, huevo, tú no, huevo, sí, ya ganaste Va a llegar más alto de lo que estás tú, güey Ni alcanzo a ver hasta el suelo, eh Ah, uff Esto me da miedo, eh Uy No, 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 eso por ahí Uy, ya, eso estuvo chido A ver, matame ahora, órale, matame ¿Dónde andas? Mátame, matame, órale, matame, a ver, órale, órale No dormiste verdad? No dormiste Si van a la spawn Donde estas? Ya te vi Órale wey Órale wey Espere que ya llego mi mamá Espere huevon Ya llego mi mamá Bueno ya Esto fue todo Si ni modo ya me mori ¡Gracias por ver!